... Nosotros siempre decimos que no aspiramos a que el deporte del polo sea un deporte de masas, para nada, no queremos eso, pero sí queremos que sea más conocido, más apoyado y sobre todo más practicado por otras personas que son aficionadas al caballo, que dominan otras disciplinas ecuestres y sin embargo nunca han tenido un contacto cercano con el polo. Nos gustaría que este escaparate de Jerez, Ciudad Europea del Caballo 2018, sirviera para que muchos aficionados al caballo, que los hay en toda España, se acercaran un poco más al deporte que nosotros representamos. Quiero dar las gracias a Fidel Rodríguez y a Mariona Costa, que son los responsables de la Academia Argentina de Polo y del Club Polo del Sol, por haber tenido el empuje y la decisión y la ilusión y el entusiasmo de haber solicitado a la Real Federación Española de Polo la concesión de este Campeonato de España. Ellos llevan poco tiempo en Jerez, pero han demostrado desde el primer día sus ganas de hacer las cosas bien y de promulgar este deporte y cuando dieron el paso de levantar la mano y decir este año queremos que el Campeonato de España sea en Jerez y que sea en nuestro club, pues la verdad que demostraron tener amor a nuestra ciudad y a este deporte. El campeonato que se va a realizar en Polo del Sol, en el cual van a participar cinco equipos, una amabilidad de que se jugará todos contra todos, el viernes y el sábado, y el día domingo será la final, alrededor de las 12 más o menos del mediodía. Así que bueno, nada, un poco más de lo mismo, los esperamos a todos para disfrutar de un buen día y ver un poco de polo y los caballos. Tenemos 170 hectáreas, el cual tiene 100 hectáreas de olivares ahora intensivos y tenemos para el deporte del polo, hay tres pistas de polo y una pista de entrenamiento. Tenemos un indoor cubierto de 100 metros por 60, hay 120 cuadras y bueno, después campo para recorrer y andar a caballo, ¿no? Así que es una finca total de 170 hectáreas. Para nosotros, como marca, es una nueva experiencia. Hasta ahora no habíamos entrado en el mundo del polo y bueno, hemos empezado aquí en Jerez con este evento, que es el Campeonato de España y a partir de aquí ya hemos comenzado en Argentina también con el tema del polo y es decir, poco a poco parece ser que estamos entrando en esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!